Señores, a veces me gusta leer los comentarios que soltáis en mi canal y me gusta leerlos aquí en vídeo y responderos aquí en directo. Así que yo os animo, sinceramente, os animo a que comentéis más a menudo en el canal porque a lo mejor tenéis la suerte de salir en un vídeo y yo os responda directamente. Así que hoy vamos a leer comentarios y entre ellos, sí, el primer comentario trata sobre el tema de la comunidad de PlayStation. Oye, ¿son los más tóxicos, sí o no? ¿Qué opino yo de la comunidad de PlayStation? No, son los más tóxicos, son veneno, son gente muy mala. Bueno, pues vamos a hablarlo, vamos a comentarlo, vamos a debatirlo, saborearlo, señores, porque hay que mirar un poquito exactamente qué es lo que pasa aquí. Señores, hablemos de la comunidad de PlayStation y vamos con el primer comentario para reaccionar. Señor Picas25 dice lo siguiente, de verdad, estas reacciones en cantidad solo se ven en una comunidad, la de Sony. No hay más que ver lo que está pasando y lo que ha pasado hasta ahora. No he visto estas reacciones con las exclusividades a tropel de Sony. Es bastante patético. Voy a decirte lo que opino de todo esto, señor Picas25. Efectivamente, la comunidad de Sony llora mucho. Sí, esto es una realidad. Pero también te digo una cosa, no es la única comunidad que tiene mucha gente tóxica. La de Xbox también peca de lo mismo, sinceramente. Y la de Nintendo también. ¡Wow! Muchísimo. El tema de todo esto, señores, es que no hay que olvidar una cosa importante. Y es que la comunidad de Sony es de las más grandes. Entonces, por eso hace mucho más ruido. Tú comparas la comunidad de Xbox, que es un poco más... a ver, un poco no... Es más pequeña que la de PlayStation. Y evidentemente hace menos ruido que la comunidad de PlayStation. No porque sean menos... o sea, no es porque sean más sanos, sino porque simplemente son menos. Y cuando en un hobby, en una ficción, hay poca gente, normalmente suele ser una comunidad más de nicho, más tranquila y todo eso. Y cuando se quejan, se quejan, pero no hacen tanto ruido. Pero cuando en la ficción hablamos de comunidades muy grandes, pues hacen mucho más ruido. Y en el caso de Sony, PlayStation, pues hacen muchísimo ruido sus fanboys, pero porque son muchísimos. Entonces, yo cuando veis mis vídeos riéndome de comentarios de muchos haters de Xbox o de fanboys de PlayStation y riéndome de ellos, no me estoy riendo del todo de la comunidad de PlayStation porque no son todos así. Al igual que no todos los de Xbox son tóxicos y al igual que no todos los de Nintendo son tóxicos. Hay mucha gente que son muy fans de una marca y lo disfrutan y punto. Y pues respetan los gustos de los demás. El problema es que mucha gente es muy tóxica y en el caso de PlayStation, pues son los que más ruido hacen. Pero no porque sean por sangre más tóxicos, es simplemente que son más gente. Entonces, obviamente hacen más ruido. Es así, por desgracia. Pero bueno, Gustavo8647 dice lo siguiente. ¿Puede ser el comienzo del fin de Sony? Es posible. Yo, sinceramente, señor Gustavo, no creo que sea el fin de Sony. Sony está en un lugar ahora mismo bastante bueno. Si te soy del todo sincero, Sony, ahora mismo está vendiendo muchas consolas como churros. Literal. Llevan ya casi, si no me equivoco, a lo mejor ya habrán llegado, no lo sé. Pero a las 40 millones de PlayStation 5 vendidas en menos de 3 años. Yo creo que eso está muy bien. Y eso, que los precios están altísimos. O sea, tenemos la inflación como la tenemos. La Play 5 como tal cuesta 550 pavos. Así que, me parece, la verdad, que tiene bastante mérito que estén vendiendo tan bien. PlayStation 5 no es el fin de PlayStation 5. Aunque se quede sin Call of Duty, no va a ser el fin de PlayStation. PlayStation vende también por muchos otros factores que no son solo Call of Duty. Aunque ya te digo que claro que Call of Duty es un factor importante. Y claro que les va a hacer daño perder Call of Duty. Aunque ya te digo que, en principio, Xbox quiere sacar Call of Duty en PlayStation. Y yo creo que sí que seguirán sacando Call of Duty en PlayStation. O sea, Xbox no se va a quedar sin una fuente de ingresos tan importante. O sea, no hay que olvidar que el mercado de PlayStation es muy grande. Como os vine comentando antes, ¿vale? O sea, la comunidad de PlayStation es muy grande. Perder esa comunidad en forma de ventas es un pecado. Xbox se llevaría muchísimo dinero con las ventas de Call of Duty en PlayStation. No solo con las ventas de juegos como tal, sino que las ventas de la tienda de micropagos, de LCS, etc. O sea, hay una mina de oro espectacular. Y eso se lo va a llevar Microsoft, sinceramente. Así que eso es importante. Siguiente comentario. Activision ahora mismo tendrá contenido progreLGTV. LGTV. Ok. Ya no veremos Diablo 5, sino Diable 5. El manzana. Estás totalmente equivocado y te voy a decir el porqué. Más que nada porque Activision lleva siendo progre desde hace mucho tiempo. Mira, yo estoy jugando a World of Warcraft desde que soy pequeño, ¿vale? Y en World of Warcraft cuando creabas un personaje te ponía masculino o femenino. Podías elegir entre hombre y mujer. Bueno, pues ahora es tipo de cuerpo 1 y tipo de cuerpo 2. Yo, sinceramente, a ver, me parece bastante absurdo. Opinión personal, sé que va a ser polémico. La gente va a extraer esto y lo va a subir a Twitter y en todas partes. Entonces, en mi opinión, hay hombre o mujer, punto. O sea, si eres un hombre que te sientes mujer, vale, me parece respetable. Pero eso de tipo de cuerpo 1 o 2 me parece absurdo. O tienes pene o tienes chichi. ¿Sabes? O sea, eres hombre o mujer. Que te sientes de una cosa diferente, te sientes de manera diferente y tal, vale. Eso ya es un tema aparte, pero hay dos sexos, dos géneros, punto. Pero bueno, en fin. Pero sí, que Activision Blizzard lleva siendo progre desde hace mucho tiempo. Siguiente comentario. Andandia7891. Las lágrimas de los piperos son hermosas. Pues jueguen su Final Fantasy y Spiderman, sus exclusivos aburridos. Pero ya en serio, sin Call of Duty la PS5 es un pisa papeles. Bueno, supongo que, como bien has dicho, pues lo de que Spiderman y Final Fantasy son aburridos, has dicho que es con humor. Pero eso de que sin Call of Duty la PS5 es un pisa papeles, eso es totalmente mentira. PlayStation 5 vende como churros con otros juegos también. Ya te digo, o sea, no estoy aquí para defender a PlayStation, pero es la verdad. O sea, PlayStation 5 no solo, o sea, la marca PlayStation no solo ha triunfado solo por Call of Duty. ¿Os acordáis cuando Xbox 360 tenía las exclusividades con Call of Duty también en ese momento? Y aún así, PlayStation seguía prosperando bastante. Quizás no tan bien como ahora, pero seguía prosperando. Entonces, PlayStation 5 no es un pisa papeles, sinceramente. Tienes muchísimos juegos espectaculares que, sinceramente, ya quisiera Xbox tener también. Al igual que también ya quisiera PlayStation tener algunos juegos que va a tener Xbox. Dios mío, Starfield. Starfield es la envidia de mucha gente. Mucha gente adoraría tener Starfield en PlayStation y no pueden. Pero al igual, al igual que muchos adorarían tener un God of War en Xbox, ¿sabes? A eso me refiero. Pero bueno. Mark, no, Mark no. Marcelo Reggaeton12 dice, estamos en 2023 y te quejas porque un juego te pide internet. Yo flipo. Este es un vídeo respondiendo mi queja sobre cómo Diablo 4 pide y exige internet para conectarse y para jugar al juego. Lo mismo que Forza Motorsport 8 y todo esto. Sinceramente, lo que me parece flipante es que en pleno 2023 sigáis defendiendo las conexiones permanentes en los videojuegos cuando ya hemos recibido un montonazo de hostias con caídas de servidores, con problemas de conexión o que simplemente en tu casa de repente se corta el internet por cualquier motivo y te quedes sin jugar a tu juego favorito. Me parece acojonante gastarse 80 euros por un videojuego para que luego te corten el internet por algún motivo o se caigan los servidores y pierdas tu derecho como jugador de jugar a ese videojuego que tú has pagado. 80 euros por él. O sea, sinceramente, me parece alucinante, Marcelo Reggaeton, que en pleno 2023 sigáis defendiendo prácticas abusivas y que no tienen ningún tipo de sentido. Sinceramente. Siguiente comentario de Danion Jean dice... No necesitas ensuciarte tanto el pecho diciendo que Microsoft ha hecho las cosas bien. Todo el mundo sabe que eso es mentira. Van tres generaciones en las que Microsoft ha dejado mucho que desear y el que diga lo contrario es porque es un fanboy enfermizo de Xbox. Que se puede ser fanboy, pero a ese extremo creo que ya te hace daño. Saludos. Dani, estás equivocado. ¿Cómo que Xbox lleva haciendo las cosas mal desde hace tres generaciones? ¿Qué me estás contando? La generación de Xbox 360 fue casi, casi mejor que la generación de PlayStation 3. ¿En serio me estás diciendo que Xbox hacía las cosas mal? En la única generación que Xbox ha hecho las cosas mal es en la generación de Xbox One. Punto. En la generación de ahora, Series X y Series S, la única cosa que han llegado a hacer mal, en mi humilde opinión, es el flujo constante de juegos exclusivos. Ahí PlayStation, por ejemplo, lo ha hecho mejor. Pero en todo lo demás, Microsoft lo ha hecho muy bien. Hola FPS Boost, hola HDR adaptativo, hola Game Pass, hola retrocompatibilidad, hola consola más potente. O sea, hay un montón de cosas que evidentemente Xbox hace muy bien e incluso mejor que PlayStation. Y bueno, hay juegos que también están haciendo que son muy buenos. Hola Hi-Fi Rush, hola Forza Horizon 5 y entre otros. O sea que, de verdad, no podemos ignorar las cosas buenas. De hecho, solo ver las cosas malas de las cosas te hace tóxico. Y por eso me llaman tanto veleta. Porque yo soy de ver las cosas buenas y malas de todo, por igual, me da igual la marca que sea. Por eso me llaman veleta, porque yo siempre digo lo bueno y lo malo de las cosas y me dicen, no, es que Alex nunca te decides. No, no es que no me decida. Es que yo siempre miro el lado bueno y el lado malo de las cosas y siempre analizo las cosas así, de esa manera. Pero bueno, en fin. Siguiente comentario. Si Sony comprara Square Enix, el realmente afectado sería Nintendo. Sería adiós a los juegos de Dragon Quest, Octopath Traveler, juegos como Live Alive, etc. ¡Wow! Esto no lo había pensado. Si PlayStation compra Square Enix, te lo juro que esto no lo había pensado. Nintendo probablemente se podría quedar sin los juegos de Square Enix y que Square Enix es un gran fuente de videojuegos para Nintendo Switch. Me parecería muy loco que Nintendo se quedara sin Square Enix, tío. Sería muy loco. De todas maneras, si Sony es inteligente, creo que yo seguiría sacando juegos de Square Enix en Nintendo Switch. Por mucho que ellos compren Square Enix, yo seguiría sacando juegos de Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque la competencia directa de Sony PlayStation es Xbox, no Nintendo Switch. Ellos no pierden nada sacando juegos en Nintendo Switch, sinceramente. No pierden nada. Así que lo que van a llevarse es mucho dinero al bolsillo por las ventas que tendrán en Nintendo Switch, sinceramente. Si Sony tuviera un mercado de consolas portátiles, entendería a lo mejor hacer los juegos exclusivos de Square Enix. Pero ellos no tienen una consola portátil, no tienen una PSP3. Entonces sería absurdo hacer exclusivos los juegos de Square Enix, sinceramente. Al menos con Nintendo, ¿sabes? Pero bueno, seguimos. Estamos de luto. Se fue el gorrito. ¡No, el gorrito! Es verdad, el gorro, señores. Este gorro es mítico, tío. Este gorro es mítico. Este gorro ha viajado por toda España, Alemania, Francia, México, Portugal, Israel. Este gorro estuvo en todas putas partes, tío. He viajado con este sombrero a todas partes. Y es maravilloso, es mítico. Tiene hasta manchas de maquillaje de cuando yo bailo como Michael Jackson. Tiene manchas de maquillaje y todo. ¿Por qué no lo utilizo ahora? Porque hace un calor del copón y estoy sudando. O sea, mira, mira, mira. Estoy sudando, estoy sudando. Increíble. Así que sí. Gracias por el apoyo, por cierto. Y gracias por acordarte del sombrero. Oye, increíble. Y último comentario. ¿Cómo vas a decir una mod en femenino, Alejandro White, y pone muchas calaveras? Juano, Juano, Juano. Te voy a responder el por qué. Porque... ¿Por qué decimos todos el mod? Vamos a instalar unos mods. ¿Por qué es en masculino? Porque mod viene de la palabra modificación. Y modificación es una palabra en femenino. Entonces es una mod, no un mod, ¿no? Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué es? ¿Un mod o una mod para vosotros? Decidme en los comentarios. Chicos, si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita. Y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito, chaito.